Le consultamos a Luciana de León, que es la referente, indudablemente, la conductora del PRO La Rioja, le preguntamos qué va a pasar. Escuchen lo que nos decía la concejal, que por ahora dice que el bloque junto por el cambio continúa tal cual lo decía también Chispa, sigue llamándose por ahora, solamente por ahora, como decía un gerator, juntos por el cambio. Escuchemos lo que decía Luciana de León al respecto. Bueno, nosotros hoy, a las 20.30, tenemos una reunión en la sede de Patricia Bullshit, que están todos invitados a participar, Santa Fe y Irigoyen, en la que vamos a hablar con todos los referentes. Hoy, a las 20.30, vamos a hablar con todos los referentes y todas las personas que nos estuvieron acompañando en este tiempo. El martes que viene va a ser a nivel provincial, con los 18 departamentos, y allí vamos a escuchar, vamos a escuchar qué opinan todos sobre este apoyo. Nosotros, obviamente, hoy, no te voy a decir, antes de hablar con todos los referentes, digamos, de los departamentos, tengo que ser cauta y respetar también la opinión de ellos. Entonces, yo no voy a expresar una opinión hoy o una postura, sí decirles que estamos del lado de la oposición al kirchnerismo y vamos a estar del lado de que se terminen, se ganan más o van a ser cinco gestiones del kirchnerismo. Y la verdad que creemos que la alternancia del poder, creemos que darle posibilidad a otras opciones y demás, le hace bien a la democracia y viene al país, porque si no, se forma un sistema feudal, unos gobiernos feudales en la provincia, siempre la misma conducción. Y una conducción que en estos cuatro años ha destruido la economía de la Argentina, con los sueldos más bajos de Latinoamérica, con la inflación más alta, una de las más altas del mundo. Y seguir por ese camino también sería en contra de mis principios, en contra de los valores, en contra de lo que quiero para Argentina, que vivamos mejor, que los otros jóvenes no se vayan, que tengan trabajo de calidad acá, que los médicos no se resionen y se tengan que ir al extranjero, porque la medicina está destruida acá y los sueldos están destruidos. O sea, yo quiero una Argentina que brille en la salud, que brille en la educación, que la clase media vuelva a ser esa clase media fortalecida que tuvimos siempre en la Argentina, y no una destrucción total como es ahora, que no existe clase media, que la gente, vuelvo a repetir, que los asalariados no llegan a fin de mes, que lo que se vio, lo que se ve ahora es tremendo, ¿no? Porque antes no llegaba a fin de mes a lo mejor alguien que está trabajando en el sector informal o que no tenía trabajo, ahora no llegan a fin de mes ni siquiera los asalariados con los sueldos paupérrimos que tenemos. Entonces, no estoy de acuerdo con eso y siempre me van a encontrar el lado opuesto o luchando contra el kirchnerismo. O sea, desde ya a masa no lo vamos a acompañar, simplemente tenemos que expresar si vamos a mantenernos neutros o a apoyar a Milenio. Ahora, no llamo la atención como integrante del PRO, ¿no? Que Patricia Murchi, presidenta del PRO a nivel nacional, diga yo lo hago a título personal, es imposible hacer un título personal cuando representa a una agrupación tan importante como el PRO dentro de la conformación de junto con el campo. Bueno, lo que pasa es que muchas veces hay otros integrantes del PRO que tienen otras opiniones, ¿no? Como lo expresó la FETA ayer cuando habló, él es del PRO y opina ser neutro, ser tibio y ser neutro, que es lo que mostró en toda su campaña también, ¿no? Patricia fue jugada, Patricia es blanco-negro y no se podía mantener tibia en esta situación. ¿Entonces que es blanco-negro después de cómo la vilipendió Milenio y se había apoyado a Milenio? Sí, lo que pasa es que, mira, es como ella lo dijo, ¿Cómo la destrató Milenio en la campaña? Yo creo que se enseñó con Patricia, porque Milenio de Massa prácticamente no dijo nada, se enseñó con Patricia y la verdad que para mí fue de muy mal gusto la campaña que se hizo Milenio y no estoy de acuerdo con sus formas, Patricia tampoco, pero Patricia en la decisión del compañero pone por afiba de todo eso, de todo ese enojo o lo que no le pudo haber gustado o lo que se ofendió, digamos, supera todo eso y va por afiba y está pensando en que no siga el kirchnerismo ocho años más. Ella es como que capaz de perdonar lo que sucedió o cómo la destrataron en pos de que se vaya el kirchnerismo y no seguir apoyando este sistema. Entonces me parece que es una decisión hasta de grandeza, te diría. El concepto de los bloques en todos los cuerpos colegiados están empezando a diferenciarse. Por un lado se van los radicales y por otro lado se van los que dan los del PRO. ¿Qué van a hacer en el Consejo de Liberantes los que forman parte del presidente del bloque? Lo hemos hablado y nosotros estamos juntos, sigue siendo Juntos por el Cambio. Vamos a mantener el nombre del bloque y la verdad que por el momento, bueno, lo hemos conversado y hemos decidido eso. A nivel nacional se dice que ya está partido Juntos por el Cambio. ¿Usted qué considera? No, yo considero que Juntos por el Cambio tiene mucho para dar a la sociedad también. Yo creo que se va a reconfigurar obviamente, referentes y demás después de las elecciones, pero me parece que Juntos por el Cambio es una fuerza muy experimentada, de muchos años, que este año estuvo muy, fue a unos pasos con dos candidatos que ya hemos aprendido que no es lo ideal porque no nos ha ido bien de esa forma. Creo que hay que aprender de los errores y la próxima va a tener un líder que conduzca, ¿no? ¿Se ve a Mireille como líder de Juntos por el Cambio? No, no, para nada, no, no. Bueno. Rafa, menos mal, te compadezco un montón por esta nota. Yo, no sé, lo hubiese interrumpido, hay un montón de datos que tira que no tienen ningún sustento. No, no. Para empezar, los sueldos más bajos de Latinoamérica, entendemos que estamos en una gran crisis, pero no sabe cuánto es un sueldo de un trabajador público o un trabajador privado, claramente en Venezuela, en Ecuador, que dolarizó, cuánto se llevaron los sueldos para hacer, llevar adelante esa dolarización. Perdón, claramente, no tiene datos que se sustenten en varias cosas. Decir que es un gesto de grandeza después de las acusaciones que tuvo. Yo, por eso ya me interrumpí cuando ya había visto que iban a mí, le digo, pero en sucio cree que es un gesto de grandeza después de la vida y pendiada que le pegó a Mireille, y después, bueno, habla... A mí me parece humillante más que de grandeza. Bueno. Me parece humillante más que de grandeza. A mí... Totalmente, es más, digamos, cuando le consultamos acerca de qué va a hacer uno y otro, claramente, Xipa va a votar a Massa, o, a ver, sin faltarle el chupete al concejal, él dice que está más cerca de Massa, con lo cual inferimos que va a ir con su voto para Massa, está mejor ahí que afirmarlo, o digamos que es más factible que el sector del radicalismo lo termine votando a Massa, y no así el PRO de la Rioja. Pero lo llamativo también es que ya se pronunció la presidenta del PRO, y por un lado, da cuenta del apoyo para Mireille, pero no así el gesto de los integrantes del PRO. De hecho, hoy a las 20.30, dice Xipa, perdón, de León, que va a haber una reunión en la sede, Patricia Bullshit, que se infiere, va a tener casi un correlato directo con la decisión que tomó la candidata presidencial, o al menos yo lo he dicho así, no sé si estoy equivocado, pero si lo llovió en la base del PRO, estaría bueno que la hagan en la sede del PRO, y no la sé Patricia Bullshit, pero bueno. Es que eso habla de la decisión, eso habla de que no solo, Rafa, yo creo que ayer se rompió juntos por el cambio, obviamente, ya es una cuestión de papeles, simplemente lo que falta, y vos se lo preguntaste y ella te dijo que no, pero bueno, con lo que dijo Lustoy Morales a la tarde, quedó dicho, y no solo eso, creo que hasta el mismo PRO se rompió con lo que dijo Larreta más tarde. Pero totalmente, pero además, yo le dije, lo ve a mi ley, como el líder del PRO, del farón de Junto por el Cambio, porque él dice... Sí, metiste el dedo, Rafa, y él se... No pasa un líder, dice, o sea, por eso le dije yo, ah, lo ven como líder a mi ley, y me miró con una cara, no, no, dice, no, no, para nada, bueno. Interesante las posturas, por lo pronto, el bloque, junto fue el cambio del Consejo Deliberante, que en la penúltima prisión sigue llamándose junto por el cambio.